¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Siguen existiendo novedades en el entorno de Liga Deportiva Universitaria. Varios comunicados, vamos a leer uno puntualmente, creo que el que más tranquilos nos deja. Y además, otro rumor en cuanto a un centro atacante, un viejo conocido. Liga quizás está pensando en ahorrarse un cupo de extranjero en una posición donde quizás las alternativas que venía manejando se le fueron haciendo cada vez más complejas. Así que vamos a hablar un poquito de Liga Deportiva Universitaria. Como siempre, invitándolos a suscribirse, comentar en la parte de abajo, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Y no te pierdas ningún detalle de lo que pasa en el entorno de Liga Deportiva Universitaria y también de todo el fútbol ecuatoriano. Descarga completamente gratis la aplicación de OneFootball. Te dejo el link para que puedas descargártelo directamente en la primera línea de la descripción de este video. Cada vez está más cerca de retornar a la Liga Pro. Con OneFootball no te pierdes ni un solo detalle. Una de las salidas que más estábamos esperando en el entorno de Liga Deportiva Universitaria era la de Adolfo Muñoz. El día de ayer se hizo esta efectiva. Muñoz no continúa en Liga Deportiva Universitaria. Quedaba la duda de saber si es que Liga solo lo cedía o si había una rescisión de contrato. Al final fue lo segundo. Liga rescindió el contrato con Adolfo Muñoz. Restaban tan solo seis meses. No creo que haya existido mayor complicación. Y de esa forma Liga ya no tiene ninguna relación con el futbolista. Así que no es que tiene que regresar la próxima temporada para nada. Lastimosamente Muñoz no terminó destacando en Liga. A pesar de que tuvo muchísimas oportunidades. Muchas más que otros jugadores que no las recibieron. Y acá lo vemos ya Adolfo Muñoz firmando con la camiseta del Guayaquil City. Otro de los comunicados importantes es el de Rodrigo Aguirre. Que también demuestra lo mal manejado que está el equipo. Liga pagó por Rodrigo Aguirre con efectivo primero. Después dio el pase de Pervis de Estupiñán que hoy está cotizado en 21 millones de euros. Y aún así no alcanzamos a pagarle a Aguirre. Resulta que todavía hay una deuda con el Udinense. Y que la transferencia que se dio en este momento de Aguirre de Liga al Monterrey. Ese dinero se utilizará para pagar la deuda con el Udinense Calcio. Así que Liga Deportiva Universitaria y como lo hemos venido repitiendo. Hizo una de las inversiones más extrañas. Habrá que ver si productiva o no en el último tiempo. Y Rodrigo Aguirre claramente en la mitad. Así que ojo, vamos a ver cuánto dinero le queda a Liga. A ver si le queda algo. Se habla de que la transferencia más o menos estuvo bordeando los 5 millones de dólares. Habrá que ver cuánto de ese dinero era para Liga Deportiva Universitaria. Honestamente creo que porcentaje mínimo debió ser. Porque tan solo tenía 6 meses de contrato. Pasemos a otro tema. El día de hoy se pudo conocer que Juan Luis Anango no. Estaría realizándose los chequeos médicos en Liga Deportiva Universitaria. Si es que los pasa. Se vincularía al equipo de Luis Francisco Sube el Día. Para lo que resta de la temporada 20-22. Juan Luis Anango no. Que ya tuvo un paso por Liga Deportiva Universitaria. Destacadísimo. Sobre todo en el 2018. Donde fue pieza fundamental para que Liga gane la primera etapa. Y posteriormente salga campeón. Tendría una nueva chance en el equipo. Vamos a repasar la actualidad de Juan Luis Anango no. Porque ojo. No es que no tenía equipo. No estaba jugando. Viene de ser campeón. Nada más y nada menos. En el fútbol de Guatemala. Repasemos algunos datos de Juan Luis Anango no. 33 años. Que mal o bien. Para un centro atacante. No me parece una mala edad. Creo que todavía puede tener 2-3 años tranquilamente jugando. Sin mayores dificultades. Actualmente tasado en 400 mil euros. Y vamos a ver que tuvo un repunte interesante. Juan Luis Anango no. Lo conocemos perfectamente. Jugador que se acomoda como centro atacante. A su salida de Liga. Más o menos después del primer semestre del 2019. Costaba un millón de dólares. Fue cayendo bastante. En cuanto a rendimiento. A nivel. Él tuvo un paso rápido por el fútbol de Bolivia. Por el fútbol de Paraguay. Donde no destacó. Y después se va a Guatemala. Donde nuevamente se revaloriza. Esta es toda la trayectoria que tiene Juan Luis Anango no. Que la verdad es interesantísima. Jugar en Barcelona. Jugar en Liga. Un paso por Nacional. Por Argentino Junior. Chicago. Leones Negros. River Plate de Paraguay. Blooming de Bolivia. Tiene en general. Una trayectoria bastante interesante. Juan Luis Anango no. Este año. Llegó a jugar un total de 59 partidos. Registrando. 18 goles. 4 asistencias. Creo que los 59 partidos. No son tanto de este semestre. Del 2021. Sino desde que llegó. Al comunicaciones. En el fútbol de Guatemala. Acá tendremos datos. Un poquito más certeros. Podemos ver por ejemplo. Todas las competencias. Donde pudo jugar minutos. En la coca. Conca Champions League. Que es como la copa libertadores. Pero. Del territorio de Centroamérica. Para arriba. Así que. Viene disputando. O jugando. Más bien. A un nivel. De exigencia. Alto. Podemos ver acá. Datos en cuanto a rendimiento. En comunicaciones. 59 partidos. 18 goles. 4 asistencias. Y miren. Donde más jugó. Claramente. En Liga Deportiva Universitaria. Llegando a sumar. 129 partidos. Con 45 goles. Y 11 asistencias. Es una buena producción. Sin ninguna duda. Así que. Esos son algunos datos. De Juan Luis Anango. Llega con regularidad. Llega con ritmo. Y repito. Viene de ser campeón. Nada más y nada menos. Eso siempre lo vamos. A destacar. Estamos esperando. Nada más. Que esto se confirme. A esta hora. Mientras continúo grabando. No se ha oficializado. La incorporación. De Juan Luis Anango. Pero. Las voces. Los rumores. Simplemente. Crecen. Y aparentemente. Todo está listo. Para que efectivamente. Juan Luis se vincule. Otra vez. A Liga Deportiva Universitaria. Lo conoce. Su del día. Eso también es un detalle. Importante. Y mientras esperábamos. A ver si se confirmaba. O no. Lo de Juan Luis Anango. Llegó otra confirmación. A través de otro comunicado. Según. Este comunicado. Liga. Ha decidido. Rescindir los contratos. Con. Jordan Gaspar. Extremo. Brian De Jesús. Centro atacante. Y además. Andy Velasco. Zaguero Centro. Que había llegado. Desde el Kumbaya. Generando mucha expectativa. Al final. No pudo sumar minutos. Con el primer equipo. De Liga Deportiva. Universitaria. Así que de a poquito. La nómina. Para la segunda etapa. Va quedando. Un poquito más. Corta. Eso sí. Han venido sacando. Simplemente. Jugadores de segundo orden. O que venían siendo. Suplentes. Decididamente. Titulares. Casi no han sacado. Igual. Hay un par de nombres. Que por respeto. Incluso a la camiseta. No deberían continuar en el equipo. Pero. Por ahora. Al menos. No se han tomado. Ese tipo de decisiones. Tres más. Que dejan el equipo. Veremos. Cuántos jugadores. Llegan a Liga. Para la segunda. Etapa. Cerramos de esta manera. El video. Esperando. Que se confirme. Lo antes posible. El tema de. Fans. A la hora. Gracias. La Liga. Nos estaremos viendo. Una próxima. Oportunidad.